¡Hola mis amores! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un videíto con los pasos básicos de cómo lograr un contorno espectacular. Yo sé que esta tendencia no es nueva, pero me siguen contando con gente que me preguntan, ¿cómo te haces el contorno? ¿Dónde se pone el iluminador? Así que si ustedes son una de esas que no saben hacer el contorno ni utilizar iluminador y bla bla bla, sigan viendo el video. Como pueden ver, ya tengo la base y pues si quieren saber cómo preparar el rostro para antes de poner la base y todo esto, pueden ver mis otros videos porque siempre son los mismos pasos. Y bueno, ya comenzamos con el contorno. Empezar el contorno, o sea, el color más oscuro para broncear la cara y todo eso y para resaltar los pómulos. Me gusta hacer el iluminador en crema. Para iluminar el rostro voy a utilizar estos dos concealers de Maybelline que pueden comprar en la farmacia, en el supermercado. Y yo estoy en el color Light Pale y Neutralizer. Y tiene esta esponjita, así que no tienen que utilizar una brocha. Y yo me la pongo aquí en forma de triángulo. Ahora utilizo el Neutralizer, el tono Neutralizer, porque eso va a ayudar a neutralizar las ojeras. Y luego utilizo el Light Pale, que es un poquito más clarito. Y ahora con este mismo color, Light Pale, me pongo un poquito en la frente, porque mi frente es un poquito pequeña, pero si tú tienes la frente muy grande, entonces no tienes que ponerte iluminador aquí en la frente. Y me pongo un poquito en el centro de la nariz, aquí mismo, un poquito ahí, arribita de los labios. Luego agarro mi Beauty Blender y difumino todo el iluminador antes de aplicarme el contorno en crema. Y acuérdense de siempre usar un Beauty Blender que está un poquito mojado, un poquito húmedo, porque si lo usan seco, es como que es más difícil difuminar todo. Y ahora continuamos con el contorno. Hoy voy a estar usando este color de LA Pro... LA Girl Pro Conceal y está en el color Beautiful Bronze. Y estos cuestan como 6 dólares. Y bueno, comenzamos con resaltar el pómulo. Y uno necesita hacerlo solo desde el medio del cachete hacia afuera. O sea, no tienes que traer el producto hasta aquí adelante, porque pues no es necesario. Entonces, desde el medio... hasta aquí mismo. Me encanta este producto porque ya tiene la brochita también aquí, entonces no hay que utilizar y embulgar otra brocha. Y si no tienen una frente grande, no es necesario ponerse el contorno por aquí y toda esta área, pero si quieres, puedes ponértelo en los lados aquí mismo. Para darle un poquito más de color, o sea, para darle un toquecito de bronceador a la cara. Y a mí me gusta hacerle un contorno aquí, en el mentón también. Un poquito de contorno en la nariz. Pero es muy importante solo ponerlo en el pómulo y no en el centro donde pusimos el iluminador. Y para que mis labios se vean un poquito más powdery, grandes, aquí mismo, un truquito es ponerte un poquito de contorno aquí, sobre esta parte, de afuera del labio, de abajo. Luego, con una brochita de DH Cosmetics, parecida así, voy a difuminar todo. Y siempre quieres difuminar hacia arriba, nunca hacia abajo. Estoy difuminando el contorno de la nariz, nunca lo hago lado a lado así, o sea, de la derecha a la izquierda, lo hago de arriba para abajo, así. Bueno, en esta parte, en la puntita de la nariz, sí lo hago derecha a izquierda, izquierda a derecha. En el mentón voy a utilizar esta brocha de Artiste para difuminar este contorno. Y si ves que tienes un poquito más de lo que querías de contorno en crema, puedes utilizar el mismo Beauty Blender que utilizaste para difuminar el iluminador. Y hacerle así, sobre el contorno para suavizarlo un poquito. A veces se me pasa la mano con el contorno. Ok, bueno, ahora tenemos que sellar todas estas cremas, la base, o sea, todos los productos cremosos que nos acabamos de aplicar. Para hacer eso, voy a utilizar este polvito de MAC Studio Fix en el color NC40. Sí, NC40. Y voy a utilizar esta brochita 1.24 de BH Cosmetics. Me hago toquecitos en la carita, debajo de los ojos, también. Continuamos con este color de la paleta de Contra de Aesthetica Cosmetics. La brocha que voy a utilizar es esta de Morphe, tipo fan brush. Y me encanta. Y lo hacemos hacia afuera, en la misma parte donde nos pusimos el contorno. Y otra vez, si creen que se pusieron mucho polvo oscuro, o sea, para hacer el contorno, podemos utilizar la misma brochita que usaron antes del polvo regular y difuminarlo para suavizar el contorno un poquito. Para sellar el iluminador vamos a utilizar esta brochita de Aesthetica Cosmetics, que ya tiene un poquito de polvo. Y es en el número H22. Y vamos a utilizar el color amarillo, como Banana Powder, de la misma paleta de contorno. Y lo ponemos en las áreas donde nos pusimos el iluminador en pleno. Aplica aquí un poquito y en la frente un poquito también. Y bueno, ya terminamos con los pasos del contorno e iluminador. Y seguimos con el rubor o en blush. Hoy voy a utilizar esta paletica de L'Oreal Infallible Paints. Y me gustaría utilizar el color más neutral. Este color que es un poquito rosado, medio peachy, color durazno. Y voy a utilizar esta brocha de Real Techniques. Y para saber exactamente dónde se debe poner el rubor, uno debería siempre sonreír mientras que se está poniendo el blush para ver los cachetes donde están realmente. Este próximo paso es totalmente opcional. Si ustedes no quieren utilizar un iluminador más glittery, más como ese highlighter que ven en Instagram, que es un poco más exagerado. No tienen que hacer este paso, pero a mí me encanta este paso. Así que voy a utilizar el Glow Kit de Anastasia Beverly Hills. Y me voy a poner el color White Sand y Sunray. Y para que resalte más el iluminador, el highlight, me voy a poner, bueno, me lo voy a aplicar con una brochita un poquito húmeda. Así que utilicé este setting spray de NYX Cosmetics para mojar un poquito esta brochita de Morphe, la Y14. Esto nos ayuda a agarrar más color. Wow. Miren ese highlight. Y simplemente me lo pongo aquí, arriba de los pómulos y un poquito sobre la ceja. Ese huesito. Aquí. Y por supuesto, en la puntita de la nariz, pero si tu nariz se baja un poquito, o sea, si es más para abajo, entonces no es necesario ponerle highlight en la puntita porque lo que hace es resaltar más la nariz, o sea. Y aquí en el centro y sobre esta parte del labio. Bueno, acabo de terminar mi look. Me puse el lip gloss y la mascara. Y pues ahora para sellar todo, todo, todo juntito, voy a utilizar el mismo setting spray que utilicé antes. Y bueno chicas, este es el look final. Ojalá les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse a mi canal si no están suscribidas. Acuérdense que todas las semanas pongo un video o en español o en inglés. Porque mi canal es bilingüe, así que en dos semanas las veo de nuevo para otro video en español. Y la próxima semana subiré uno en inglés. Así que esténse pendientes. Muchas gracias por su apoyo y por su amor.